Bienvenidos una vez más, amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. El término influencer creo que ya ha adquirido carta de ciudadanía. Muchos ya sabemos qué significa un influencer. Una buena definición sería aquella persona que tiene amplia presencia en redes sociales y que de alguna manera dirige la opinión o los gustos de muchas otras personas. Influencer, en inglés, sería algo así como aquel que tiene influencia, aquel que marca un ritmo, una moda, una tendencia, unas ideas en otras personas. A medida que las redes sociales adquieren más y más fuerza, particularmente entre los jóvenes, los influencers se han convertido en un punto de referencia continuo desde muchos puntos de vista, en términos de valores, en términos de mercado, en términos de pensamiento, en términos de modas, hasta un punto tal que prácticamente han desplazado a medios de comunicación más tradicionales como podría ser la radio o incluso la misma televisión. Otro factor que hay que tener en cuenta con los influencers, algunos traducen influenciadores, es que son personas que a través de la monetización de su presencia en redes sociales llegan a ser verdaderas fortunas. Muchos de ellos toman una actitud entre despreocupada y exhibicionista con respecto a este tema del dinero. A mí personalmente, en mi canal de YouTube, me salen recomendaciones de videos de otras personas, como es natural, y con bastante frecuencia salen recomendaciones precisamente de influencers, algunos de los cuales sacan como una noticia. Hoy le regalé una casa a mi mamá. Miren el carro nuevo que me conseguí. Entonces son personas muy jóvenes en general, con un tipo de trabajo muy diferente, muy diferente a lo que otras personas han hecho tradicionalmente y que da la impresión de que lo tienen todo. Tienen éxito, tienen fama y además parece que hacen mucho dinero. Esa es la característica de los influencers. Por supuesto, el lograr popularidad, el lograr dinero, el lograr triunfar en unos pocos meses o años hace que se conviertan todavía más en una referencia, en una meta para muchos jóvenes. Lo que resulta entonces muy triste es que varios de estos influencers han terminado su vida de una manera trágica. Consideren el caso de Jocelyn Cano, Más conocida como la Kim Kardashian mexicana. Ella murió. Murió una joven, menos de 30 años. Y murió tras someterse a una operación de cirugía estética, concretamente de sus glúteos. Todo eso se sabe en las noticias. Y resulta que la operación salió mal. Para mayor tristeza, hay que decir que esta joven, que repito, no había cumplido los 30 años, quiso realizarse su cirugía estética en Colombia. Es una noticia muy reciente. La operación parece que se realizó el pasado 7 de diciembre y ya ves, es una persona que no está entre nosotros. Ella tenía más de 13 millones de seguidores en Instagram. Y ya ves cómo ha terminado su vida. Pero lo que hay que notar es que ese caso no es aislado. Otra persona conocida como Pinky Curvy o Curvy, Pinky Curvy, nombre real Isadora Nieves, pues murió en medio de una balacera en San Juan, Puerto Rico. Parece que esta mujer tenía un cierto pasado un poco complicado. Son cosas que suceden. Y en un ajuste de cuentas, pues ha muerto. Y así tenemos otros casos. Alexis Sharkey, una Instagramer, o sea, muy famosa en Instagram, pues resulta que apareció muerta y de nuevo no tenía todavía 30 años. Yo creo que todo esto nos hace pensar, porque son muchos los casos, en cuáles son los valores que realmente estamos cultivando en el corazón y qué es lo que vale la pena en la vida. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina. ¡Gracias!